El dato oculto hoy, indio-americano. Con el consecuente deseo que la suerte decore sus apuestas, listo ya para llevarles una nueva emisión de nuestro programa Trasnocho Ípico. El programa de carreras de esta tarde es un programa de lujo, con cuatro clásicos, que nosotros vamos a estar pendientes de pronosticarles a ustedes cuando llegue el momento de nuestros queridos analistas hípicos. Así que muy pendientes con la información en esta oportunidad. Y nuestro programa es una presentación de 810 Market, su sitio preferido en la calle del hambre en Baruta, frente a Venezco, y Pica TV, el canal oficial de transmisión en español de las carreras americanas, apuestasroyal.com, la página líder del mercado y postes del centro Compañía Anónima. Y conéctese al futuro hoy. Amigos, el llegando y cobrando que hemos seleccionado en esta oportunidad para todas y todos, en la primera carrera, como es lógico, por supuesto, el caballo Gloriosus, el número 4. Gloriosus, el número 4, será nuestro llegando y cobrando de esta semana. Como siempre nos acompañan nuestros queridos analistas, el profesor Manuel Vázquez, Nelson Bozo Martínez, Freddy Krueger, Wolfram Botino, Franklin Molero, el popular Carapacho y Jorge Castillo. Y a continuación, la primera intervención de nuestros analistas hípicos. Aquí está el primer bloque de análisis de pronósticos en nuestro programa Trasnocho Hípico. Queridos amigos hípicos, nosotros tenemos el alcance de muchísimos años trabajando en radio y televisión, por eso queremos apoyarle en la promoción de su empresa, producto o servicio. Comuníquese con nosotros a través de 0424 460 1204 y que la suerte decore sus apuestas. Gracias al Dr. Oropece Gaña en su Trasnocho Hípico. Por aquí le saluda Manuel Vázquez. Una vez más, pues, para tratar de orientarles en el programa de mi hermano, el Dr. Jesús Oropece Gaña. Bien, vamos a darle un par de líneas en el 5 y 6. En la segunda válida, el número 3, Huracán Jesús, el número 3. Un caballo que ganó la vez pasada y fue distanciado por causar problemas. A un caballo que llegó octavo, pero en esta oportunidad el caballo no debe tener ningún inconveniente en ganarles. Y el Pocho Lugo repite la monta. José Luis Balsán, el pollito, está muy optimista. El caballo ha corrido contra caballos superiores como lo son el Camilo, Cargari. Y siempre ha estado ahí en la pelea. Y yo pienso, pues, que Huracán Jesús debe ganar la carrera en la segunda válida para el juego del 5 y 6. Y la otra línea que yo tengo es Linda Vizcaya, la número 7 en la cuarta válida. Una yegua que ya tiene varios segundos en el lote, varios terceros. Y consideramos, pues, que el jinete Rivero que le proporciona 3 kilos menos va a hacer correr muchísimo a esta yegua al final y debe ganar la carrera. Con un poquito de suerte, la número 7, Linda Vizcaya, también le ganará en el 5 y 6. Ahí tienen este par de líneas para tratar de simplificar el juego de la mayoría. Así que, un gran abrazo a todos los amigos que están en sintonía de Trasnocho Hípico. Muy buenos días, amigos hípicos, que nos siguen semana tras semana por aquí, por este prestigioso programa. Como lo es, Trasnocho Hípico, gracias a mi padrino de su oro, Pese Gaña. Y, bueno, gracias a Dios está bastante mejor de salud. Bueno, bendiciones para él. Lala para todos ustedes, la gente de Jinete, el Marc Anthony del Hipismo. Recordando mi número de contacto, el 0414 253 5406. Esas personas que se quieran suscribir con este servidor. Y quieren saber cuál es mi gallo tampado, mi especial de lujo. Y nuestro ejemplar, ¿qué va a ocurrir con la etiqueta? Con la etiqueta del ejemplar, ganense a ese. Y, el dato oculto, bueno, solo tienen que suscribirse con este servidor y marcar el 0414 253 5406. Recordamos que hay que sellar, 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 sellar. Los invitamos a sellar el 5 y 6 nacional, más de 300 mil dólares a repartir. Porque el 5 y 6 nacional es lo nuestro. Vamos con un video súper recontrafío, efectuarse del hipódromo la rincorada para este día domingo. Mi primer súper recontrafío en la primera número 4, Gloriosos. Me agrada este ejemplar para ganar. Hablaba con Subinete esta mañana, me lo daba con características de FIA. Bueno, súper recontrafío abriendo en la primera número 4, Gloriosos. Y mi segundo súper recontrafío va a ocurrir exactamente en la... Vamos a dar un súper recontrafío que no la falle. Y se trata de este ejemplar Linda Vizcaya en la cuarta valia número 7. Me agrada este ejemplar para ganar con la monta de mi pana, el Camaguan J.A. Rivero. Me agrada este ejemplar Linda Vizcaya. Son dos unidos súper recontrafío, efectuarse en el hipódromo la rincorada. Así que en la primera, el 4, Gloriosos. Y en la cuarta valia, el 7, el Linda Vizcaya número 7. Nuestra corta invitación será para la próxima semana, cuando nuevamente estaremos transmitiendo para el excelente equipo de Trasnocho y Pico. Como siempre, marcando la diferencia. Hasta la próxima semana, Dios mío. Bien, al inicio de nuestro programa dijimos que hoy era una tarde clásica. Nosotros queremos darle la relevancia del caso presentando dos de los mejores clásicos que se disputaron en honor a estos grandes hípicos que marcaron pauta en el hipismo venezolano como José María Vargas y Gustavo J. Zanabri. En esta oportunidad vamos a presentarles el clásico José María Vargas que se disputó la temporada de 2023. ¡Adelante equipo! El juez observa partida. La alargada es muy pareja en el clásico José María Vargas. Temporada 2023, cuando pasan frente a las tribunas, viene por la parte central Forza de Oro a la punta. Ataca por dentro Rod Hendrick. Entre tanto, viene Colossus emparejando por el centro y toma la delantera. En el cuarto, el gran briselio. Quinto, el de Froix. Quedándose en el penúltimo lugar, el ejemplar Catire Pedro y Candy Cummings. En el último lugar, girando la curva de la veterinaria. El primer codo, 24 segundos exactos. Los primeros 400 metros. Clásico, José María Vargas. Temporada 2023, Colossus adelante. Al costado, Forza de Oro en el segundo. En el tercero avanza el gran briselio. En el cuarto, por la parte interior, Rod Hendrick. Entre ellos, el de Froix. Del primero al quinto, dos cuerpos. Luego, Catire Pedro. Todos van agrupaditos. Entre tanto, Candy Cummings. A unos cinco cuerpos en el último lugar. 50 segundos. Tres quintos. Los 800. Colossus por el centro. Por dentro, Rod Hendrick. Por fuera, Forza de Oro para el tercero. Mueve. Quevedo al caballo. El de Froix. Y este responde. Pero también Larry Mejías. Arrea con cierta energía. El número 7, el gran briselio. Y se coloca a cuerpo y medio. Entre tanto, en los últimos puestos. Se están quedando a Candy Cummings. Y Catire Pedro. 75-2. En los 1200 metros. Rod Hendrick. Colossus. Y el de Froix. Por la parte exterior de la pista. Mientras tanto, viene avanzando para el cuarto lugar. El caballo. El gran briselio. Un tanto negado. Mejora por fuera. Candy Cummings. Cuando vienen a la acción de la última curva. La milla la están cubriendo. En 100 segundos. Un quinto. En plena recta de las emociones. El de Froix. Por la parte interior de la cancha. Insiste ahora en la pelea. Rod Hendrick. Vuelve a la lucha. Colossus. Viene para el tercero. Para el cuarto. Candy Cummings. Pero el caballo. Número uno. Rod Hendrick. Por dentro. A la sorpresa. En el José María Vergas. Del 2023. Y ahora es cuando más corre. No puede perder. Rod Hendrick. Juega o banquea tu ejemplar favorito. En todos los hipódromos. Regístrate ya. En apuestasroyal.com Muy buenos días. Tengan todos los radioescuchas. De tan precioso programa. Como lo es. Tracnocho y picolarrinconada. Ya desde bien temprano. Acá en arena. El hipódromo. Internacional. La rinconada. El hipódromo más bello. De Latinoamérica. Y a la vez. Agradeciéndole una vez más. A Jesús Oropesa. Por permitirme. Semana tras semana. Poder llevarle. Mi más humilde información. Con respecto. A las carreras. De caballo. Bueno. Si entramos en materia. Hipica. Como siempre. Hay que ganar alante. Para poder multiplicar. Tercera carrera. El número uno. Tequila. Tequila. Esta no pierde. Por ningún lado. No le busquen la caída. Ganar. Para poder multiplicar. El juego. El 5 y 6. Siempre apoyar. El 5 y 6. El juego. De todos los venezolanos. Mi primera línea. Está. En la segunda. De tratar el número 5. DILAC DANCE. Esta es la última vez. Que el correo. Yo se lo indiqué. Como el dividendo. Alto de la semana. Y no quiso pasar. Con el arrecatillo. El arrecatillo. Y sobre todo. Pero el caballo. Se le negó. A pasar. La arena recta final. Ahora la distancia. De 1800 metros. Le cae. Como anillo al dedo. Creo que este ejemplar. Por Giancarlo Rodríguez. Va a ser imposible. Que se lo gane. Mi segunda línea. Se trata. Del número 6. En la tercera. Válida. Furia. Furia. Este ejemplar. Creo que. Quedó de turno. El lote. No es una gran cosa. Creo que va a obtener. El triunfo. Muy fácilmente. Creo que es. La auténtica línea. El juego. El 5 y 6. Esta semana. Bueno. Sin más. Me despido. Pues. Deseándole. Como siempre. La mayor de la suerte. En tan difícil juego. Como lo es. El juego. El 5 y 6. Y una vez más. Recordándole. Mi número de contacto. 0 4 24 4 23 12 42. Se despide de ustedes. Su gran amigo. Carapacho. Bye bye. Nos vemos en la próxima. Amigos y amigas. Tengan todos. Buenos días. Les habla su amigo. De siempre y para siempre. Freddy Krueger. El hombre de aquel código líder. La 18 18. Recuerda mi punto de contacto. 0 4 14 2 8 5 4 8 9 3. 0 4 14 2 8 5 4 8 9 3. Recuerda que trabaja un 2 por 1. Entonces suscribe esta semana. Y las cosas no se dan. Recuerda que toda la semana no se gana. Bueno. Vas a tener una evaluación gratuita. La siguiente semana. Si las cosas no se nos dan. Eso casi nunca sucede. Bueno. La semana siguiente. Tú tendrás una evaluación. Totalmente gratuita. Venezuela. Saludos. Saludos. Oropesa. Su programa. Trasnocho de Ípico. Deseando que tengan. La mejor de la suerte. El día domingo. Una tarde clásica. Con las carreras del hipólogo. La rincona. Recuerda mi punto de contacto. 0 4 14 2 8 5 4 8 9 3. Y recuerda seguirme por Instagram. Recuerda seguirme por Instagram. Recuerda Freddy Krueger. Nada más y nada menos. Que a ese punto. El 4 20 4 14 2 8 5 4 8 9 3. Prácticamente conectándome con mi gente otra vez. Prácticamente recuperado. Parte de la gente que ya ha perdido. Debido a la pandemia. Y toda esa serie de situaciones. Que han habido en nuestro país. Venezuela. Amigos. Vamos con un par de regalos. Para el día domingo. Difícil de derrotar. Vamos a buscar en la segunda del programa. La número uno. Turbinada con características imperdibles. La número uno. Turbinada con características imperdibles. Y vamos a buscar la sexta Valdia Venezuela. Donde le gusta a la gente. Que diga que le gusta. Vamos a ver si seguimos casi invictos. En la última Valdia. Vamos a ligar este número dos. Cercajeo Chalman. Con características imperdibles. El número dos Chalman. Venezuela. Suerte. Y hasta la semana que viene. Dios mediado. Cumpliendo con los prometidos. Vamos a llevarles ahora el clásico. Gustavo J. Zanabria. Que se disputó el año pasado. Y que lo ganó la yegua de Queen Nando. Dos mil metros. Quietas. Todas las... Listas. Se abrieron las puertas. En el cuadraquésimo octavo clásico. Gustavo J. Zanabria. De la temporada dos mil veintitrés. Va y destaca por líneas internas. El dos. Mi Chiquitina. Con pescueso en la punta. Sobre Paomi Polis. En el tercero. Se acomoda de Queen Nando. Cuarta por la baranda. Lo hace avasallante. En el quinto y último. Está cerrando Filomena. Pero del primero al último lugar. Hay tan solo tres cuerpos. Giran el primer codo. Para dirigirse a la recta de enfrente. Mi Chiquitina. Está dovinándoles con Francisco Quevedo. Paomi Polis. Al medio cuerpo con Jonathan Aray. En el segundo. A dos de la delantera. En el tercero de Queen Nani. Avanzando con Joan Aranguren. La cuarta colocación para Filomena. Con Robert Capriles. Y en el último lugar. Está quedando avasallante. Del primero al último. Hay unos cinco cuerpos. Dejaron veintitrés segundos. Dos quintos en el primer cuarto de milla. La media milla en cincuenta y uno. No exactos. Es el clásico Gustavo J. Sarabria de la temporada dos mil veintitrés. Mi Chiquitina. Sigue liderando el grupo. No la deja escapar al medio cuerpo. Paomi Polis. En el tercero. Ya mueve Capriles. Pasa de un viaje. Esa posición con Filomena. De Queen Nani. Está en el cuarto. Avasallante. Queda en el último lugar. Restan aproximadamente. Ochocientos para la sentencia. Mi Chiquitina. Está dovinándoles. Paomi Polis. En el segundo. Se sigue acercando. Filomena. El tercer puesto lo tiene por la parte exterior de la Kencha avanzando de Queen Nani. Continúa Avasallante en el último lugar. Restan quinientos cincuenta para la sentencia. Dos mil doscientos en uno. Dieciséis segundos. Dos quintos. Mi Chiquitina. Al frente se lanza de Queen Nani por fuera y por dentro. Lo hace Avasallante. Cuando enderecen ya en terrenos de la recta definitiva. En el clásico Gustavo J. Sanabria del dos mil veintitrés. De Queen Nani en el centro. Después ya se va al frente. De Queen Nani. Está pasando a dominar. Y Chiquitina. No se reinde adentro. Y vuelve en contra de la puntera. De Queen Nani domina. Y Chiquitina para el segundo. Para el tercero. Avasallante. La experiencia de Joan Aranguren con Miche. El cuatro de Queen Nani. Esta tercera carrera del día domingo. Vemos la emoción de Joan Aranguren. Dándose y estrechándose la mano con Francisco Quevedo. En gran carrera. Vemos los parciales. Una gran carrera. La ganada por The Queen Nani. Montada por Joan Aranguren. Con el entrenamiento de nuestro querido amigo. El morochito Yanir Hurtado. En los finales. Esta yegua. Pasó. Y liquidó la carrera. A su favor. Bien amigos. A continuación. Vamos a ir de una vez. Con el tercer bloque de pronósticos. Y aquí están nuestros queridos analistas. Adelante mi equipo. 810 market. Deliciosas paletas. Ricas golosinas nacionales. Y en portadas. Barulada en víveres y excelente atención. 810 market. Su sitio preferido en calle del hambre en Baruta. Frente a Vanesco. Saludos a toda la fanaticada hípica de Venezuela. Una vez más con ustedes su servidor Jorge Castillo. En su programa Trasnocho Hípico. Así que bueno este servidor Jorge Castillo. Los invito también a suscribirse. Nuestra suscripción VIP. 0416 7086320. Y lo vamos a estar atendiendo personalizadamente. Estamos en el carrera a carrera en el hipódromo. Pues por supuesto los días de semana. Pues con los briseos de los ejemplares. Cortesía por supuesto de la división oficial de Tomatiempos. Así que 0416 7086320. Para cualquier tipo de jugada que usted desee. 0416 7086320. Una línea dedicada a todo el público de Trasnocho Hípico. Allí tiene mi amigo su europeza. Doctor. Nos gusta en la séptima carrera del domingo. La número 3 Pluma Blanca. La hija de Júpiter Pluvius en Black Star. Por Sliutisi. Una yegua que pensamos nosotros va a correr en velocidad. Hay poca en la misma. Una yegua de muy bonito físico. Aproximadamente unos 440 kilos creemos nosotros. Y esta yegua que viene precedida de 11 briseos para el debut. El último traqueo 1063 3.3 en silla. 78 1 parando y 93 4 viéndose bien. Más arriba 110 2 animadita y muy bien en silla. Creemos que Pluma Blanca va a brincar en punta. Va a brincar en punta con el N.T. Solano. La presentada de Fernando Parilli. Me gusta de línea. La número 3 Pluma Blanca en la séptima del domingo. Y por supuesto que ustedes sigan ganando con uno de los mejores programas hípicos de la web. En YouTube como lo es Trasnocho Hípico con el amigo Dr. Jesús Oropé Segaña. Se despide de ustedes hasta la próxima semana. Su servidor Jorge Castillo. Saludos a todos los seguidores de Trasnocho Hípico. Gracias al Dr. Jesús Oropé Segaña. Les saluda Nelson Bozo Martínez. Vamos hoy domingo con nuestras informaciones. Vamos con nuestro primer regalo. Primera carrera del 4 Gloriosos. Ejemplar que en su anterior mostró bastante velocidad. 1.100 metros. Lo repite Larry Mejía para la cuadra de Rafael Cartolano. El 4 Gloriosos. Número 4. Nuestro primer regalo. Nuestra primera imperdible. Abriendo la programación hoy domingo en la rinconada. El domingo pasado nos fuimos de 7-7. Ganaron los 7 superfíos VIP. Incluyendo el especial del ejemplar Brown Sugar. Haga contacto a través del 04-24-6-19-24-13-3 para la suscripción. 04-24-6-19-24-13-13. Nos pueden preguntar el plan VIP Premium para la rinconada. El VIP Premium para God Trimpara. Repito, 04-24-6-19-24-13-13. Quinta válida clásico. Se ocupó el 7 Futuro. Reaparece con un motor nuevo extraordinario. El de Ricky D'Angelo con Jonathan Garay. Me gusta superfíos en la quinta del 7 Futuro número 7. Suerte y hasta la próxima semana. A continuación, el llegando y cobrando. Vamos a repetírselo para que les quede grabado en la memoria que con ese ejemplar es que van a ganar en la primera carrera de hoy. El 4, el ejemplar Gloriosus, en la primera del programa, es nuestro llegando y cobrando de esta tarde. También vamos a incluir la reiteración de nuestro dato adelantado que suministró el equipo de trasnocho hípico desde el día miércoles. La yegua turbinada, la número 1 en la segunda carrera de la tarde, es nuestro dato adelantado que desde el miércoles, escuche bien, desde el miércoles, nuestro equipo se lo suministró. Y nuestros datos, tomen nota por favor, Huracán Jesús, el número 3 en la segunda válida para el juego del 5 y 6. Este caballo ganó, fue descalificado, vuelve el pocho lugo sobre sus lomos. Y ese entrenado de nuestro amigo el pollito José Luis Balzán, debe obtener la victoria en la segunda válida. Y nuestra segunda línea, en la quinta válida, el 7 Futuro. Este es un caballo que es superior a este lote y debe obtener cómoda victoria. Así que, Huracán Jesús y Futuro, nuestras dos líneas de hoy. Amigos, el dato oculto que les planteamos empezando el programa y que lo reiteramos en varias oportunidades, es indio americano. Se refiere al ejemplar Pluma Blanca. Ustedes recuerdan que en las películas de Vaquero siempre un indio se llamaba Pluma Roja. En esta oportunidad Pluma Blanca, este ejemplar, que correrá con el número 3 en la gualdrapa, en la cuarta válida para el juego del 5 y 6. Pluma Blanca. Amigos, si les gustó el programa de hoy, no olviden darle like y dejar su comentario, que bien apreciado será. Y recuerde también suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que reciba todas las informaciones que nosotros emitimos en nuestro programa durante toda la semana. Amigos, hasta aquí nuestro espacio. Por esta oportunidad, agradecidos una vez más por su amable sintonía y que la suerte decore sus apuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!